Bienvenidos al comeback de Dua Lipa. Muchos lo estabais pidiendo. Bueno, vamos a reaccionar al vídeo que trae de regreso con ese segundo trabajo discográfico a Dua Lipa. Hemos escuchado ya la canción, yo por lo menos la he escuchado ya. ¿La has escuchado tú ya? Sí, una vez. Bueno, ya os habíamos adelantado que iba a traer como un sonido muy bailable, pero con sonidos disco. De hecho, Ned Rogers está involucrado en el disco. Y bueno, pues hay algunos productores más, como Mark Ronson o Diplo, que están involucrados en ese segundo trabajo discográfico de Dua Lipa. Esta canción, bueno, me la esperaba. La verdad que me ha gustado bastante. Y si bien es cierto que estaba esperando que llegase este sonido más disco, porque era como que me hacía falta ya. O sea, lo trajo Mark Ronson, yo creo, ¿no? Pero como que necesitaba una diva así, en plan, dijese, venga, vamos a ponernos con la música disco. Y yo creo que lo ha hecho muy bien, con un mensaje feminista. Bueno, pues si me has perdido, hijo mío, ahora no hagas como que te preocupas por mí. Que esa manera de preocuparte es un poco machista. Así que, no sé, me ha gustado bastante. Ya había adelantado que era un disco con mucha carga social, política, sobre todo feminista. Y esta carga de la presentación, pues oye, me ha gustado. Me parece una canción muy necesaria y que esperemos que sea un buen éxito. Y que deja tu caminita shaking. No lo creo, pero bueno, la verdad que había mucha expectativa para este nuevo regreso de Dua Lipa. Lleva mucho tiempo trabajando, se ha cambiado de look. Y bueno, sigue en tintes bailables, pero me ha gustado que haya cambiado a otro lugar, que es la música disco. Hay como una evolución. Lo único que yo veo, a ver, con la imagen que tiene Dua Lipa, a mí la canción como que no me le pega a ella. Pero ahora con el vídeo voy a ver si esto encasa bien. Hay reinvención, hay reinvención. Su esencia, su estela de mensajes, eso lo sigue manteniendo porque, pues bueno, sigue siendo una canción feminista, social, como lo fueron muchas, la mayoría de su anterior trabajo discográfico, con lo cual sigue la estela de lo que ha sido. Pero, ¿tú crees que esta señora va a seguir manteniendo el éxito? A ver, yo creo que Dua Lipa es una mujer ambiciosa, que yo creo que tiene muy claro lo que quiere hacer. Y sobre todo, tiene muy claro lo que quiere el público de ella, o sea, lo que esperan sus seguidores de ella. Ha colaborado con muchos artistas y con muchos productores que yo creo que le van a dar ese empujón. Y bueno, ahora vamos a reaccionar al videoclip. Play, play. Oh, wow. Hombre, a mí el look este como que ahora me choca, ¿no? Porque es un rubio un poco feo el rubio que lleva, ¿eh? Sí, y no le sienta muy bien. A ver, yo creo que estamos muy acostumbrados a verla morena y es guapísima. Bueno, a ver... Pero este rubio no me gusta. Como una historia de fiesta, de oscuridad. Lo que narra un poco el videoclip, ¿no? La canción. Pero ya te acostumbras, o sea, yo ya me acostumbro a verla así. Es como Ralo, pero ya me he acostumbrado. No sé, a mí me da siempre rabia cuando las artistas que son morenas y triunfan siendo morenas se vuelven al rubio. Porque como todas las artistas son rubias... Ya, pero esto es mi temida. Camila sigue morena. No sé, a ver... La canción a mí ni me gusta ni me disgusta. Está ya medio camino para mí, la verdad. Tampoco es que sea... Es muy buena. No suena muy anuncio de televisión. Es muy comercial. Míralas, es que es una tía espectacular, la Dua Lipa. Es espectacular. A mí me encanta, yo no entiendo por qué nos gusta, de verdad. Pero si a la gente le gusta. No, me refiero, como tú, petardos, que dicen que es una salsa, que no sé qué. Pero mírala, qué sexy. Qué miradas tiene, coño. Es un poco petardos. Tiene como mucho mundo interior. No sé, yo creo... Ay, qué lindo. Mira, se va a un trabajo en el look de ella. Anda, copionas. Sí, van todos con el mismo pelo. Un poco similar. Porque las amigas... Con la media melenita. Las buenas chicas se pesan de ropa. Qué guapa. El video no es como muy de ahora, como muy de para invierno. Es como de ahí ahora. Hombre, no sé, yo no saldría a la calle como ella, que es frío, ¿no? Hombre, en el club. En el club. En el club. Esa me viene como muy funky, ¿no? La canción. Disco, música disco. Ese bajo ahí, como... Pero es que es música disco, pero como muy actualizado. O sea, es mola mucho. A mí me gusta mucho, la verdad. Yo creo que sí que es mucho la esquina de... Hombre, esa música tampoco ha tenido un gran cambio, la verdad. El sonido. O sea, era un acoreo, un chuminero, de repente. Hombre, ya haces esas coreos tan tan potreosizas. Oye, en la de Electricity hacía un acoreo muy chula. Me gustó mucho, a mí se cambió. A ver cómo lo ha presentado. La acoreo esta de... Que se hizo viral, de para qué cantenera. ¿No sabes? ¿Cuál era? ¿New Rules? ¿New Rules era? ¿Ah, sí? Sí. Oh, está linda. Bueno. Díate mi Nadil. A ver, es el videoclip que te espera hacer la canción. No mucho más. Pero vaya, que es Dua Lipa, quiero decir. O sea, no es... Es un comeback correcto, yo creo. Yo voy a decir que ya últimamente, la verdad. En los Comebacks, antiguamente la gente ponía mucho la carne en el asador. Y esto, cariño... No puedes traer un vídeo así, para un comeback, un res muy flojito esto... Hombre, no, yo creo que está guay, no sé. A mí me deja un poco frío. No digo que sea malo, ni que no me guste. A mí me ha recordado al videoclip este de Britney que tiene también que sale de fiesta. A ver, protestas del remix. Sí, hombre. Me parece. Me parece. Mucho más icónico. Me ha recordado. Me ha recordado. Y bueno, para un segundo single eso te casa. Y la canción que me ha gustado mucho. Vamos a ver, el mes que viene va a estrenar la segunda canción que da título al disco. Y será entonces cuando anuncie el disco, en diciembre. Ya en diciembre. Y llegará al disco, pues imagino, a primeros de 2020. De todas maneras, ella es británica. En Inglaterra, sabéis que, bueno, no se puede publicar el disco, o sea, no se puede publicar un primer single si es más de un mes anterior. Tres semanas, creo, un mes. Tres semanas, un mes anterior. Con lo cual, si ha publicado ese single, el disco tiene que estar en enero llegado. O ya. O ya. O igual ya. O igual ya. Yo creo que en diciembre podría llegar. Bueno, ella ha dicho que en diciembre va a publicar el segundo single que da título al disco y va a anunciar el disco. A ver si es para primeros de 2020 o llega ya este mismo mes. Este mismo de diciembre, vaya. Vemos qué tal. A mí me deja un poco frío Dua Lipa. Lo tengo que decir. Yo lo siento. Pero porque a ti Dua Lipa te ha dejado siempre frío. No me jodáis aquí. Vamos, compárame eso con Sambeless, de Camila. No, compáralo con ella. O con Liar. Con ella misma, pues me gusta mucho más New Rule. A ver, New Rule es un temazo. Y era como que tienes el sello. Y la de Miguel esta. A mí me gusta mucho cuando, a ver, lo más inteligente es el segundo disco mantener un poco el sonido. Pero es verdad que Dua Lipa como que ha sacado muchos singles de éxito y el disco era como muy... Y era muy largo y ha hecho muchas colaboraciones que eran más de lo mismo. A ver, ha hecho un paso inteligente porque las colaboraciones que había hecho recientemente seguían en el sonido que tenía el anterior disco. Y esto ha cambiado completamente. Sí, a mí esto me gusta. O que se ha bailado. Me ha gustado la canción. Y luego con un mensaje y me parece como muy un poco así melancólica. Tía, me has perdido, pues ya lo siento. Jódete, tía. Me gustaría escucharos. ¿Qué opináis de la canción? ¿Qué opinan del vídeo? ¿Cómo ven el combate de Dua Lipa? ¿Cómo le siente al rubio? Ay, que está espectacular. A mí no me jodáis con Dua Lipa, que es una diosa. No me quitéis a mí el hype con Dua Lipa, que me encanta. Que es de las nuevas generaciones de las que más me gusta. Ya, pues cariño, pues se te va a caer el hype. Que no, que no, que no. Bueno, cariños, muchas gracias por vernos. Nos vemos próximamente.